No me caes, no me caes No me caes A puta De costadito, de costadito Uy, no, ay, ay, que haces Se caigo Se va a caer huevo Como, estoy grabando huevo Tienes que avisarte huevo Oye Me voy a caer Armazulero, de cabeza De cabeza, de cabeza Uy, uy, se viene Se viene el toro, se viene el toro Mamá Mamá, tu mamá está a 14 kilómetros de... en avión 14 mil Por ahí Ay Gordito de mierda Ah, a mi casa ¿Sabes para que saques un rojo de baño y uno de playa? No, que se bañen calzoncillos ahí en Montsefú Me sube padre Papadito Con cariño Papadito No, 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 no Va a salir Pero yo no salís ¿Ya está? Puta como de chuta Era foto huevo, cuando estaba de costado foto No, pero video Te quejas todavía con chat Papadito de mierda Pero el video no lo puedes poner en... Ah, no, si lo puedes poner en half high H5 Ah, si, si confupando Ay, se parece Coco Mejor así Jut juin Jut juin Jut juin Oye, y si nos vamos a la playa que está abajo de mi hatón Vete a tomar por el culo, yo no es la playa Vete a tomar por el culo, yo no es la playa No, no, no Vamos a hacer pasear ¿Quieres creer más o menos huevo? Ah ¿A dónde vamos? A pasear Ya, besos, besos que... Lo va a apagarlo Puta que ese es ballena cruzado con pejerrey